¿Pero qué pasa? ¡Oh no! ¡Es Hugi Mugi! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... ¡Sanimo Ops! Dasha, voy a salir un momento a comprar. Pórtate bien. ¡Dashmi! ¡No te puedes ir! ¿No te acuerdas que el otro día se coló en nuestra casa Hugi Mugi? ¡No te voy contigo! ¡Pero Dasha! ¡No te escapes de casa! ¡Que lo de Hugi Mugi es una tontería! ¡Claro! ¿Cómo no te quedas tú solo en casa? ¡Venga que no tardo nada! ¡Te lo prometo! ¡Adiós! ¡Pues nada! ¡Al final me ha dejado sola! ¡Pero qué pasa! ¡Anda! ¿Qué es esa cosa azul? ¡Qué mono! ¡Oh no! ¡Es Hugi Mugi! ¡Es que salió de aquí como sea! ¡Esto que es una adivinanza! ¡Tiene cuatro patas! ¡Con él me divierto! ¡Y mueve la cola! ¿Cuándo está contento? ¡El perro! ¡Ahora qué monstruo hizo Azurito! ¡La verdad es que no da tanto miedo! ¡Vaya! ¡Parece que se ha ido! ¡Ya podrá estar más tranquila! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Hay una cosa azul saliendo del cajón! ¡Y un juego de 100 vasos preparado para encontrar una llave! ¡Guau! ¡Pues eso! ¡Todo normal! ¡Oh, no! ¡Es Fuggy Fuggy! ¿Dónde estará la llave? Tiene que estar en algún vaso de estos ¡Ya encontré! ¡Ah! ¡Vuelvo a estar atrapada! ¡Y Huggy Buggy me pisa los talones! ¡Pésanos algo! ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? ¡Y yo preocupada! ¡Sí se ha ido! ¡Lo siento! ¡He tenido unos problemas con unos vasos que han bajado por medio! ¡La verdad es que eres muy chistoso! ¡Al final nos haremos amigos! ¡Sí! ¡Y qué puertas cojo! ¡Cómo me equivoqué! ¡Seguro que dentro hay otro Huggy Buggy! ¡Me la juego! ¡La traes! ¡Estoy segurísima que esta es la puerta correcta! ¡No! ¡Socorro! ¡Ya estoy en casa! ¡¿Pero qué son esos gritos, Dasha? ¡Que alguien me ayude! ¡Oye, Huggy Buggy! ¡Al final nos hemos hecho muy amigos, eh! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Vaya! ¡Parece que estos dos se han hecho muy amigos! ¡Y ahora qué lo pienso! ¡Huggy Buggy no está tan mal! ¡Amigos para toda la vida! ¡Amigos inseparantes! ¡Chócala, colega! ¡Oye! ¡Yo también quiero ser amiga inseparable de Huggy Buggy! ¡Ajá! ¡Has caído en mi trompa! ¡Ahora pasarás 24 horas enganchada a Huggy Buggy! ¡Y así podréis ser amigos inseparables! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues nada! ¡Ya me he vuelto a engañar! ¡Dasha, es hora de levantarse! ¡Que vas a llegar tarde a la escuela! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡No me acordaba que hoy empiezas el reto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ay, papi! ¡No me gusta que me laves la cara! ¡Casa! Es muy importante tener la cara bien limpita antes de salir de casa. Y tú también, Juguibugi. ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, Juguibugi! Lavarse la cara es un rollazo. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? ¿Habéis hecho los deberes de matemáticas? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Qué bien huele? ¡Hoy tengo un hambre! ¡Taza! ¡Ya está la comida lista! ¡A comer! ¡Pero bueno! ¡No, Puggy Puggy! ¡No! ¡Es mi comida! ¡No! ¡No se la come toda! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se lo ha comido todo! ¡No ha dejado nada! ¡Es hora de jugar a la pelota! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Me encanta jugar a la pelota! ¡Vamos, Dasha! ¡Demuéstrame que eres la mejor perrito del mundo jugando a la pelota! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Pero, Puggy Puggy! ¡Déjame jugar tranquilo con la pelota! ¡No! ¡Tenemos que colaborar para poder jugar! ¡Ya se acabó! ¡Te vas a enterar, Huggy Puggy! ¡Oh, no! ¡Pero, Puggy Puggy! ¡Ja, ja, ja! ¡Jopi Bogi! ¿Dónde te has metido? ¡Venga, va! ¡Que suena de que te vayas a tu casa! El tío lleva dos semanas en casa dando guerra. ¡Qué pesadito es! En el cajón no está. Y debajo del sofá... Tampoco. Oye, Dasha. ¿Sabes dónde está Jopi Bogi? ¡What! ¡Está ahí! Ya, no sé qué le pasa. Pero no se separa de mí. ¡Mami, me quiero! ¡Date un besito! ¡Venga, Jopi Bogi! ¡Déjate de tonterías y para tu casa! ¡Va! ¡Jopi Bogi! ¡Venga, no te resisto! ¡No! ¡No me sacarás del lado, papi Bami! ¡Venga, Dasha! Pues te encargas tú de cuidarlo. Yo estoy de Jopi Bogi hasta aquí. ¡Tengo mal presentimiento! ¡Le quiero, Dasha! ¡Venga! ¡Es la hora de la comida! ¿Has visto qué comidita más rica, Jopi Bogi? ¡Abre la boquita! ¡Aaah! ¡Era bueno! ¡Te lo tienes que comer! ¡No puede quedar nada en el plato! ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Al final he acabado manchada de comida! ¡Te vas a enterar, Jopi Bogi! ¡Cuándo te pillé! ¿Pillé? ¿Dónde se ha metido? ¿Jopi Bogi? ¿Jopi Bogi? ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Se han comido todos los bombones favoritos de Sergio! Huggy Buggy, cuando lo sepa Sergio, te vas a enterar ¡Dasha! Es hora del pase ¡Todo bueno! ¿Qué haces rebuscando en el cajón de mis bombones? Papi, yo no he hecho nada Ha sido Huggy Buggy, se ha comido todos los bombones ¡Mira, mira! Aquí no hay nadie, Dasha Encima de Glotona, mentirosa ¡Si Huggy Buggy está en su sillita! ¡Que sepas que estás castigada! ¡No! ¡No llores, por favor! ¡Que Sergio está trabajando y se enfadará! ¡Dasha! ¡Dejad hacer ruido! ¿Ves, Huggy Buggy? Al final me van a volver a castigar ¡Venga a dormir! ¡No, Huggy Buggy! ¡Eso no! ¡No juegues con esas cosas que... ¡Esta no salgo viva! ¡Pero bueno! ¿Qué es este ruido? ¿Cómo? ¿Se ha roto mi televisor 4K Super Ultra Sonic? ¡Oh! Ha sido Huggy Buggy, pero no me vas a creer ¿Pero cómo va a ser Huggy Buggy si está durmiendo en su culita? ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Te acuerdas cuando Huggy Buggy nos daba miedo? ¡Sí! Ahora que lo pienso No entiendo por qué nos daba tanto miedo ¡Es un enanito! ¡Ya te digo! Si fuera más enano ¡Y no nace! ¿Y sabes cómo se llama Huggy Buggy en chino? ¡Chiquito! ¡Mira quién está ahí! ¡El chiquitín! ¡Ni lo intentes Huggy Buggy! ¡Ya no te tenemos ningún miedo! ¡Esto ya lo veremos! ¡Ya! ¡Kiko! ¡No podéis! ¡Escapar! ¡De mí! ¡Soy Huggy Buggy! ¡El muñeco! ¡Tío Pobico! ¡Míralo ahora! ¡Está intentando golpear el mueble! ¡Pero qué le pasa! ¡Se ha vuelto loquito! ¡Mira, mira, papi! ¡Ahora con el chiquitín en la cabeza su un poco más alto! ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo rebuscando en esa caja? Parece muy interesado ¿Qué caja? ¡Oh no! ¡Esa caja no! ¡En ella se encuentra la pistola cuántica! ¿Pistola cuántica? ¿Es eso? Sí, Dasha, es la pistola que utilizaste para aumentar el tamaño de mis cosas Y la que utilicé para hacerte... diminuta Ah, sí, ya me acuerdo ¡Vamos, Dasha, vamos! ¡Curre, baja! ¡Curre! ¡Quietoso disparo! ¡Quién ríe último, ríe mejor! ¿Qué ha pasado? El Huggy Buggy nos ha hecho pequeños Y ahora los enanos somos nosotros Nos lo merecemos por reírnos de él Ahora es la mía ¡Dasha, despierta! ¡Ya hemos vuelto a la normalidad! Dasha, ¿estás bien? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Me da vueltas todo! ¡Claro! ¡Ya me acuerdo! ¡No! Estuvimos todo un día riéndonos de Huggy Buggy porque era pequeño Él se enfadó y nos convirtió en diminutos ¡Y cuando ya no podíamos hacer nada! ¡Pum! ¡Ya no me acuerdo de nada más! ¡Pues yo fui tu salvador, Dasha! Por alguna extraña razón volvimos a nuestro tamaño normal ¡Y Huggy Buggy! ¡Y Huggy Buggy al ver esto intentó escapar! ¡Pero yo! ¡Que soy tan valiente! Encontré una caja y lo agarré Corrí detrás de él y lancé con todas mis fuerzas la caja hasta que lo atrapé Ahora era mío y no podía hacer nada ¡Pero! ¿Y dónde está Huggy Buggy ahora? ¿Cómo te gustan mis historias, eh? Pues agárrate porque ahora viene lo bueno ¡No! Ahora viene lo malo Justo cuando iba a deshacerme de Huggy Buggy El pobre se asomó y me pidió con cara de tristeza ¡Por favor! ¡Antes de que me vayas! ¿Me podés regalar la pistolita cuántica para que os recuerde cuando os eché de menos? Me miró con una carita de buena persona ¡Que! ¡No me digas que le diste la pistola cuántica, papi! ¡Pues claro que se la di! Así recordaría todos los buenos momentos que pasamos juntos ¡Me lejores amigos! ¡Me lejores amigos! ¡Gracias por el regalo! Hoy me he matado Así fue como nos liberé de Huggy Buggy para siempre ¡Vaya! Pues para haberte librado de Huggy Buggy para siempre ¡Ahora se la reina se está mirando por la ventana! ¡Pero Dasha! ¿A dónde vas? ¡¿Cómo vas el Huggy Buggy gigante?! ¡Sí, sí! ¡Que lo acabo de ver por la ventana! ¿Por la ventana? ¡Pues yo no veo nada! ¡Uy, sí! ¡Hay un muñeco diabólico gigante azul que me espía! ¡Mientras muevo mi pompe! ¡Ja, ja, 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 Ya, entonces si abro la ventana, ese supuesto monstruo gigante meterá su enorme brazo por ella y le... ¡No, Pompi! ¡No hagas eso! ¡Rapta! ¡Socorro! Esto le pasa por no hacerme caso. ¡Galcia, salva a mí! ¡Que Huggy-Buggy me quiere comer! ¡No! Tranquilo, Pompi. Hoy la super heroína soy yo. Y te salvaré de las garras del malvado Huggy-Buggy. ¡Oh, no! ¡Pero si Huggy-Buggy es gigante! ¡Y se va a comer a Sergio! Lo siento, Pompi. Soy una simple gorrita. Y claramente no puedo hacer nada con un monstruo diabólico gigante azul. ¡Chao! ¡Un momento, Huggy-Buggy! Antes de comerme, tienes que saber que mi sabor es... ¡Como una tortilla de grillos! ¡Mmm! ¡Gustar tortilla de grillos! ¡Pues mi sabor es peor que... ¡Un ensalado de gusanos! ¡Mmm! ¡Gustar ensalada de gusanos! ¡Pues nada de gustar todo! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Lacha! ¡No! ¡No puedo dejar que Huggy-Buggy se coma a Sergio! ¡Tengo que pensar un plan! ¡Lo tengo! ¡Seguro que si le tiro bolas de papel, Huggy-Buggy se distraerá y... ¡Sergio, podrás tapar! ¡Toma! 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 ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! 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 ¡Gasha! ¡Me está dando a mí todo el plan! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo mío no es la puntería! ¡Tanquilo! ¡Con esa manguera de agua mojaré a Huggy-Buggy! ¡Y Sergio podrá escapar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Verdad! ¡Déjalo! ¡Tiene miedo a pocosquillas en los pies a Huggy-Buggy! ¡Seguro que así te suelta! ¡No, Gasser! ¡No hagas eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gocilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No funciona nada! ¡Como no haga nada yo! ¡Huggy-Buggy se comerá a Sergio! ¡Tendré que recurrir a... ¡El botón de emergencia! ¡Cuando lo presione, acudirá la llamada! ¡No, Gasser! ¡Ese botón no! ¡No! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No! 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 Papi, que se está apretando una sobra que me da mucho miedito Normal, ¿a quién se le ocurre llamar a un monstruo diabólico para llevarnos de otro monstruo diabólico? Sí, 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 sí Estoy perdido ¡Qué venidura! ¡Oh, no! ¡Hacemos selfie con Data! ¡La perrita más adorable de todo YouTube! ¡Más un día! ¡Genial! ¡Vaya superfoto nos hemos hecho, Data! Por cierto, soy Kissimissi, encantada de conocerse ¡Vaya! ¡Pues es super simpática y educada! ¿Y ya muerta de miedo? ¿Ves, papi? ¡No tienes ni idea de monstruos! Es una cosa que no suele pasar Nos tachan de monstruos porque... ¡Nos encanta humanos y perros por igual! ¡Pero no contra nada! ¿Lo entendemos? ¡Un agracito de amistad! ¡Es fácil! Tenía razón con los monstruos y... ¡Aquí no! ¡Bah! ¡Qué mal huele aquí dentro! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Huggy Buggy no me ha cogido? ¡Oh! ¡Es preciosa! ¡Qué monstrua más bonita y terrorífica a la vez! ¡Sí! ¡Es una belleza, sí! ¡Creo que me he enamorado, Sergio! Bueno, ahora es cuando toca que me tiren por los aires y me pego un golpetazo ¡No! ¿Por qué siempre me toca vivir nuestro total? Porque siempre me toca vivir... ¡No me lo puedo creer! Vaya pedazo de mastro más guapo que tienes en frente de tu ventana, Daza ¡Y encima te he echado su comida! Que la verdad... No teníamos buena pinta ¿Qué te parece, Daza? ¡Les doy una oportunidad! ¡Por favor, Kiketí! ¡Claro! Si le digo que sí, Kisimisi se irá con Huggy Buggy y de esta manera ¡estaremos salvados! ¡Claro, Kisimisi! ¡Hacéis muy buena pareja! ¡Sí! ¡Qué buena amiga eres, Rafa! ¡Qué bien hueles! ¡Te podría comer de verdad! ¡Pero no! ¡Te como besos! ¡Porque eres mi superamigui! ¿Pero qué haces, Dasha? Si Huggy Buggy y Kisimisi se juntan y llegan a tocarse con las manos el uno al otro ¡Se multiplicarán sin parar hasta que el mundo en cero esté invadido por monstruos de Poppy Playtime! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de maestro más guapo que tienes en frente de tu ventana, Dasha! ¿Qué te parece, Dasha? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor, Kiketí! ¡Huggy Buggy! ¡Kisimisi no es un buen partido para ti! Esto... ¿No ves que está un poco...? Roquita... Más la cabeza... Tabuleta... ¡Papi! Creo que estás haciendo enfadar a Kisimisi... Así que estoy loca, ¿no? ¡Pues...! ¡¿Quién es bravo?! ¡Estoy loca de maestro Huggy Buggy! ¡Ven a mi bravo! ¡Monstruidazo! ¡Ni caso, Huggy! ¿Dónde está Huggy Buggy? Kisimisi... Creo que a Huggy Buggy le ha entrado un poco de miedo al compromiso... Tendrás que buscarte otro lobby... ¡What?! ¡Oh no! ¡Kisimisi también ha desaparecido! ¡Estamos perdidos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Genial, Dasha! Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, baby... Por eso ha llegado el momento de trazar... ¡El gran plan! ¡No! ¡Creo que prefiero el fin del mundo de Huggy Buggy y Kisimisi a un plan de Sergio! Sabemos que a los monstruos les gusta asustar... Porque les encanta... El miedo... Sobre todo les apasiona... El miedo a los perritos... ¡Un momento! Yo creo que les gusta más el miedo de las personas... ¡No! ¡El de los perros! ¡No! ¡El de las personas! ¡No! ¡El de los perros! ¡No! ¡El de las personas! ¡No! ¡El de los perros! ¡No! ¡El de las personas! El plan consistirá en que Dasha se coloque la marca del suelo... Fingirá que tiene muuucho miedo... Y de esta manera... Huggy Buggy y Kisimisi se sentirán atraídos a ella... Lo que no saben... Es que yo habré diseñado esta espectacular trampa para monstruos... La cual se activará cuando pisen la cruz... El martillo golpeará la pelota... Y esta rodará hasta impactar con las piedras de dominó... Que se precipitarán llegando a mi pie... Y... ¡Lanzaré una caja para atraparnos de una vez por todas! Vick... ¿Para qué narices has montado todo ese pollón para luego acabar lanzando tú mismo la caja? ¿Que para qué Dasha? ¿Que para qué? ¿Que para qué? ¡Porque vola un montón! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... Claro, claro... ¿Y el tamaño de la caja no es un poco pequeña? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Están mal amadas! ¡No! ¡Están mal amadas! ¡Voy a ser madre! ¡Estoy muy nervioso! Creo que está muy claro lo que tenemos que hacer ¡Lo tenemos que ayudar! ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a ayudar a unos monstruos que quieren adueñarse del planeta entero? ¿Pero no has visto esas caritas de angelitos que tienen? ¡No les mires a la cara! ¡No les mires! ¡Ay! ¡Qué buquis! ¡Tenemos que ayudarles ya! Vale, Kissy Missy, estamos preparados para ayudarte ¿Qué necesitas? Pues me vendría muy bien un masaje en el pie ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me ofrezco! ¡Oh no! ¡Qué mal huelen los pies de Kissy Missy! ¿Hay algún problema, Huggy Buggy? ¡Nada, nada! ¡Tus pies es que huelen a flores! ¡Primero empezamos tu madre! ¡Pero luego! ¡Qué bien lo está haciendo! ¡A tu patita! ¡Dos horas más tarde! ¡Ale! ¡Trabajo bien terminado! ¡Ay! ¡BRE! ¡GRE! 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 ayudando y necesitas aquí tienes que si misi espero que las disfrutes gracias gracias ahora mismo me las como qué buena pinta tiene esas presas no parece que quisimisina las quiere sí pues me las como a ver esas presas ricas ¿qué? pero que no se debo más de esto quisimisí ¿qué tal estaba la presa? ricas ¿verdad? sí, riquísimas ¿qué está pasando aquí? quisimisí está furiosa las presas han sido devoradas y dase a medio escondida relamiéndose después de comerse algo súper rico piensa Sergio, piensa un año más tarde ya sé, dase se ha comido las presas y quisimisí se piensa que ha sido una broma mía pues nada, otra vez me toca acabar los platos rotos y mientras tanto, algo muy malvado se creaba en el interior de quisimisí papi, ¿sabes qué? al final yo tenía la razón ¿la razón tú? ¿de qué? sí, la discusión que tuvimos sí, sí, lo recuerdo y la razón la tenía yo pues va a ser que no Huggy Wuggy me dijo preferimos asustar y comernos a las personas es un rollo comer a perros son muy muy mudos y también muy... adorables ay, mi dosita qué bonito y que tiene así que... tenía razón yo pues me da igual porque me disfrazo de... perro y ahora Huggy Wuggy y quisimisí me verán igual de adorables que a ti y no me comerán oh, 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 oh ¡Anda! ¡Con el buen día que hacía y de repente ¡pum! ¡Un día de tormentas terroríficas! ¡Dasia, creo que ha llegado el día de... ¡el nacimiento de los hijos de Hoogie Boogie! ¡No! ¡Eso! ¿Qué se escucha? ¡No será! ¡Sí, Dasia! ¡Son los llantos de los bebés de Hoogie Boogie que si me sí que... ¡Acaban de nacer! ¡No! ¡Api! ¡Estamos perdidos! ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan peligrosa? ¡Pues muy sencilla, Rasa! Hoogie Boogie se coló en casa porque te dejé sola. Luego nos encariñamos de él y nos hicimos amigos. Luego nos reímos de él y se enfadó y se hizo gigante. Luego me quiso devorar hasta que tú tuviste la gran idea de llamar a Kishimisi para que nos ayudara. ¡No! ¡Y mi trampa no acabó de funcionar muy bien y... ¡Ahora estamos perdidos y vamos a morir! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero si son adorables! ¡Y nosotros preocupados! ¡Mira, mira! ¡Soy Dasha y tengo miedo de unos bebés inofensivos! ¡Mira, mira! ¡Soy Sergio y me hago pisar ver a unos bebés pequeñajos! Dasha, ¿por qué se están moviendo las cosas? ¡No serán los bebés! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ale! ¡Oh! ¡Menos mal que solo era una pesadilla! ¡Ya te digo! ¿Cómo van a tener hijos dos peluches y no saben ni dónde miran? ¡No me digas que esos son llantos de bebés! ¡Ah! ¡Pero creo que no era pesadilla, Tasha! ¡Hola, Tasha y Sergio! ¡Qué bien que hayáis venido! ¿Debéis aquí, Jimmy, sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque no tenemos que ir un momentito! ¡Y... ¡Adiós! ¡Cuidado que viene a los papi! ¡Chao! Pues se han ido y nos han dejado con los bebés ¡Papi! ¡Vamos a tener que cuidarlos! ¡Uy, Tasha! Creo que me están llamando por teléfono ¿Ves? ¡Tengo que contestar! ¡Papi! ¡Que no soy tonta! ¡Eres tú claramente! ¡Que no! ¡Que me llaman de verdad! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Y cuidadamente los bebés! ¡Ay, Madre! ¿Por qué lloran tanto? ¡Ya sé! ¡Seguro que tienen hambre! ¡Aquí tenéis un super biberón para que os hagáis bien grandes! ¡Pero por qué siguen llorando! ¿No les gusta la leche? ¡Puís no! ¡Definitivamente no les gusta la leche! ¡Zamá! ¡No! ¡Zamá! ¡¡Zamá! ¡Zamá! 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 ¡Zaró! ¡Los monstruos se alimentan de los gritos! ¡Pues entonces... ¡Tengo una idea! ¡Adiós! 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 ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias a la mejor! ¡Gracias a la mejor! ¿Hola? ¿Bebé? Lo siento, Juggie Buggie. Tus bebés me prefieren a mí. Jejejejejejejejejeje. ¡Ah, sí! ¡Un cambio de cuerpo! ¡Uy! ¿Esa de allí soy yo? ¡Entonces ahora soy... ¡Yupi! ¡Mirad cómo corro! ¡Soy la perrita más rápida del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Gaza! ¡Oh no! ¡Ya está bien! ¡Odio que estés corriendo por casa todo el rato! ¡No me dejas dormir! ¡Ya puedo! ¡Mirad cómo corro yo! ¡Soy el monstruo más grande del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Pero bueno! ¿Y a él no le dices nada? ¡Pero cómo le voy a decir nada! ¡Mira cómo corre con esas patitas tan delgaditas! ¡Es súper mono! ¡Ya acabó! ¡Estoy cansada de que siempre me regañe si a Huggy Buggy no! ¡Ojalá fuera él y poder hacer todo lo que quiera! ¡Ojalá fuera a Huggy Buggy! ¡Ojalá fuera a Huggy Buggy! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Lo veo todo oscuro? ¡Uy! ¡Pero si esa soy yo! ¡Cómo puede ser! ¡Y por qué mis pelos ahora son azules! ¡Ahora soy Huggy Buggy! ¡No! ¡Y encima ahora, Huggy Buggy le está haciendo la pelota a Sergio! ¡Para robarme mi vida! ¡Para siempre! ¡Hombre! ¡Hale! ¡Que no cunda el pánico! Tengo que pensar un plan para volver a mi cuerpo. ¡Ya sé! ¡Intentaré que Sergio regañe mucha a Huggy Buggy! ¡Y así podré recuperar mi cuerpo! ¡Mira, Huggy Buggy! ¿Te apetece jugar un poco a la cusola? ¡Ganó! ¡Me encanta los videojuegos! Pues venga, súbete y juega un ratito. ¡Ale! ¡A jugar Huggy Buggy! ¡Pásatelo muy bien! ¡Sí! ¡Qué bonito es este juego! ¡Wow! ¡Qué divertido! Perfecto Parece que no está muy contento Me estoy divertiendo mucho Vale, aquí es cuando Lacia está perdida Y tiene que salir corriendo Si no quiere que Sergio lo cae ¡Tiene! ¡Hasta luego! Bueno, Corfín me he librado de una regañita ¡Mira! ¡Todo ha salido genial! Puede ser Pugibugi Tampoco es tan guay ¿Pero dónde se habrá metido? No puede andar muy lejos No, por aquí no está Uy, ¿y esa cosa azul? No, tampoco es ¿Dónde se ha metido Pugibugi? ¿Tú lo sabes, papi? Pues es verdad que hace unos días que no lo veo Pero tampoco me extraña que se haya ido Creo que no le ha salido a cuenta a venir a nuestra casa ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tienes razón! Bueno, Lacia, te dejo solita un momento Ahora no deberías de tener miedo a quedarte sola, ¿no? No sé de qué estás hablando Yo no tengo miedo nunca Claro, claro Bueno ¡Adiós! ¡Un momento! Creo que he visto algo negro entrando en casa Pues yo no veo nada sospechoso por aquí ¡Habrán sido imaginaciones mías! Me voy a ver la tele La verdad es que nuestros videos son muy divertidos, ¿eh? Así que, si no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? ¿Eh? Creo que he escuchado algo Venía de debajo del sofá Voy a ver qué pasa Pues creo que no hay nada Bueno, hay unos calcetines malolientes de Sergio El Super Mario desaparecido de Sergio Y... ¡Una caja! Mejor nos digo que era eso Bueno, yo no veo nada preocupante por aquí abajo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh no! Bueno Oye, ¿cómo? ¿Tampoco hay nada aquí? Me estoy volviendo loca ¡Oh no! ¡Es Cartoon Cat! ¿Y ahora qué hago? ¡Gasha! No puedes hacer nada ¡Sergio no va a poder entrar en casa! ¡Es bloqueado la puerta! ¡Ni a mi 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 mis ojos y repite conmigo, si amo, si amo, no te saldrás con la tuya Cartoon Cat, ahora mismo voy a, si amo, si amo, oh no, que pasará con Dasha, y con Juggie Boogie, Dasha, abre la puerta de inmediato, ya van muchas veces que me dejas fuera de casa, Dasha, en cuanto a Juggie Boogie, Kissy Missy, digamos que, estarán peor que yo, Dasha, es hora que me mires atentamente, relájate, ahora solo existimos, tú y yo, ya puedes intentar hacer todos los truquitos que quieras, conmigo estas cosas, no funcionan, no, estoy relajada, solo existimos, tú y yo, ahora, cada vez que escuches tu nombre, me obedecerás de inmediato, si amo, si amo, pues ahora que ya eres mía, es hora de empezar mi plan, ¡Ostras! ¡Casi me he atabado de la emoción! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Uy, ¿qué estaba haciendo? No me acuerdo de nada. ¡Ah, sí! Sergio se había ido un momento de casa, pero no me acuerdo de mucho más. Bueno, no pasa nada, estaré un poquillo despistadilla. ¡Mira! Parece que Sergio ya ha vuelto. ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas la pelota ahora, eh! ¡Estoy muy enfadado! ¡Mira que hacer estas cosas para librarte del cole! ¡De esta no te vas a librar! ¡Ahora mismo te pongo la mochila y para el cole que vas! ¡Vamos, Dasha! ¡Mira que no vas a ir al colegio! ¡Y luego te pongo la mochila en la cara! ¿Pero qué te pasa que estás ahí petrificada? ¡Venga! ¡No voy a ir al colegio! ¡Anda! ¿Por qué Sergio tiene cara de pocos amigos y mi mochila está tirada en sus pies? ¡Que no quieres ir al colegio, eh! ¡Pues toma, a hacer deberes! ¡Espero que cuando vuelva, los tengas muy avanzados! ¡No estoy entendiendo nada! ¿Por qué dice que no quiero ir al cole? Bueno, ¡no pasa nada! ¡Intentaré hacer los deberes lo mejor posible para que Sergio deje de estar enfadado! ¡Que sepas que te estoy vigilando, Dasha! ¡Perfecto! ¡Ha vuelto a decir tu nombre! ¡Ahora vas a hacer unos deberes especiales! ¡Vaya! ¡Parece que por fin me haces caso! ¡Ya has empezado a hacer los deberes! ¡A ver qué tal vas! Los deberes son una... ¡Uy! ¡Me he vuelto a quedar embobada! ¡Ah! ¡Y parece que Sergio está revisando mis deberes! ¡No me acuerdo de lo que he hecho! ¡Pero espero que le guste o me volverá a castigar! ¡Vale! ¡Esa cara significa que... ¡Tengo que salir corriendo! ¡Ven aquí perrita insobediente! ¡Vas a estar toda la semana haciendo deberes! ¡Perfecto! ¡Mira para hacerme con el control del canal Animadox! ¡Ah, genial! ¡Se hará con el control del canal Cartoon Cat! ¿Qué les pasa a Hugibug y Kissimissi? ¡Parece que tienen algo importante que decir! ¡Aquí está pasando algo raro! ¡La es extraviesa! ¡Pero está actuando como si estuviera hipnotizada! ¡No voy a ir al colegio! ¡Tengo una idea! ¡Buscaré en YouTube cómo funciona la hipnosis! ¡Momento! ¡Pero si es el presentador de las noticias y de los anuncios! ¡Qué hombre más trabajador! ¿Estás buscando una solución para salvar a tu perro de la hipnosis? ¡Cómo lo sabe! Tranquilo, en este vídeo te enseñaré profundamente cómo funciona la hipnosis ¡Genial! ¡Voy a aprender un montón! Para hipnotizar, di el nombre del perro Y para quitar la hipnosis, da dos palmadas Suscríbete, dale like a este vídeo Y activa la campanita ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Ya ha terminado? ¡Ya lo tengo, Gasha! ¡Ya lo tengo! ¡Un momento! ¿Api? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¡Tengo la solución para salvarte! ¡Gasha! ¡Oh no! Estoy hipnotizada ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Nada, nada! ¡No te preocupes, Masha! Estoy hipnotizada Creo que me encuentro un poco mal, papi Pues no sé por qué ¡En serio! ¡Era Cartoon Cat, papi! ¿Qué? ¿Un gato de cartón? ¡No, papi! ¡Cartoon Cat! ¡El muñeco negro con cara diabólica! Pues vamos a buscar por toda la casa a ese tal Cartoon Cat ¡Oh no! ¡Me han descubierto! ¡Era Cartoon Cat! ¡Oh no! Música ¿Ya? ¿Pero qué haces? Nada, en mi camita no estaba ¡Dasha! ¡El cinturón no está por ningún lado! ¡Uy! ¡Parece que el ruido viene del recibidor! ¡Vamos Dasha! ¡A por él! ¡Te hemos pillado! ¡Espera, espera! ¡Que yo no soy Cartoon Cat! ¡Lo sabía! ¡Eres un gato de cartón! ¡Qué presadito es el pobre! ¡Aaah! ¡En realidad soy... ¡Pokey Pokey! ¡Era una broma! ¡Vaya cara se les ha quedado, eh! ¿Eh? ¡Pero esas caras no son de miedo! ¡¿Qué es esa respiración que noto detrás mío?! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Qué simpática que es? Sí, sí, súper simpática, ya verás Pero... He estado viendo que nos han exportado muy bien Nosotros portarnos mal ¡Qué mal! Esto, por portaros tan mal Si no aprendéis por las buenas, pues por las malas Vaya, qué manera más curiosa de conocer a mi madre, ¿no? Sí, la verdad es muy original, sí Papi, ¿qué está pasando ahí dentro? Parece que están teniendo una guerra ¿Y qué está pasando? Pues están teniendo una guerra entre monstruos Y se pelean para saber... ¿Quién es el más fuerte? Pero lo que no saben es que el más fuerte soy yo ¿Pero cómo vas a ser tú el más fuerte? Si eres una persona normal y corriente ¿Estás segura? ¿Y ahora qué? ¿El? Pues ahora sigue siendo una persona Pero disfrazada de dinosaurio Soy una caca con patas No valgo por nada Hola, ¿va todo bien ahí dentro? ¡Hola, Daza! Sí, no te preocupes ¿Estamos montando una fiesta? ¿A que sí, chicos? Sí ¿Una fiesta? ¡Dejadme entrar porque yo soy... ¡El alma de la fiesta! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No sirvo para nada! ¡No sirvo para nada! ¡Ayuda! ¡No me dejes nunca! ¡Escalata! ¡Más o más! ¡Ah! ¡Qué bonito! Paso 2 Cuando los perritos se den el beso Mi trampa se activará Y arrastrará a Mami hasta el cajón Allí quedará encerrado Paso 3 Liberaremos a Huggy Buggy y a Kissimissi Y... ¡Bailaremos todos juntos! Uy, creo que se me ha olvidado cerrar el cajón con llave Tranquilos, que no pasa nada Que no cunda el pánico No me miréis así Que parece que me queréis pegar una paliza Ahora mismo voy corriendo Y cierro el cajón Y así Momi Long Leg Ya no puede escapar Parece que este cajón ¡Ya ha sido abierto! ¿No os podréis esconder de mí? ¿Eh? Pues ahora mismo no caigo de quien puede ser ¿En serio, papi? ¡Esta nota la ha escrito Momi Long Leg! ¡Vamos a morir todos! ¡Estamos perdidos! Tranquilos, chicos Mirad, aquí tenéis silbatos Para que los utilicéis en momentos peligrosos ¡Claro! De esta manera podemos avisar que estamos en peligro ¡Qué buena idea ha tenido Sergio! ¿Eh, Daza? ¡Estoy en peligro! ¡Ayuda! ¡Qué impotencia de silbato! ¡Qué graciosa heredaza! ¡Qué graciosa heredaza! Bueno, yo me despido ¡Adiós! 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 ¡Aqui está el silbato de Kissimisi! ¡Pero ya ha desaparecido! ¡¿Qué?! ¡Mikisimi se ha desaparecido! ¡Ya te rescataré! ¡No, Huggy-Buggy! ¡No entres tú solo al pasillo! ¡Oh, oh! ¡Que acabo de cerrar la puerta! ¡Y ahora se apaga la luz! Bueno, esto apistaría más si no tuviera... ¡Una linterna! ¡Una ella podré ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi madre está aquí! ¡Huggy-Buggy! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Huggy-Buggy ya no está aquí! ¡Voy a mirar en el despacho! ¡Alua! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Voy a ir a ver porque me parece muy extraño. ¿Hoy? ¿Porque salen en la televisión Huggy-Buggy y Kisimisi? ¡No! ¡Marcí! ¡No me digas que me he quedado sola! ¿Dónde estás? ¡IBOSA dive! ¡A-Nada! ¡Nada! No encuentro a Sergio por ningún lado. ¿No? ¿Aquí no está? ¡Y aquí tampoco! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le pasa a la televisión? ¡Ese es Sergio! ¡Gasha, no dejes que... Ten cuidado con el científico Y sobre todo, no entres en la caja ¿Qué está pasando? No he entendido nada de lo que decía Sergio Parecía que estaba aquí en el sofá ¡Perfecto! ¡Es mi momento para capturar a Dasha! ¿Qué ha sido esa risa malvada? Venía de debajo del sofá ¡Oh no! ¡Que me descubre! ¡Solo hará un gato! ¡Un momento! ¡Nosotros no tenemos gatos en casa! Pues... ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Ah! ¡Si era un pato! ¡Un momento! ¡Un pato debajo del sofá! ¡Tampoco! ¡Entonces! ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Anda! ¡Era una vaca! ¡Ella preocupada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que lo ha creído! Voy a buscar por el resto de la casa Sergio Tiene que estar por algún lado ¡Vaya, vaya! ¡Tenemos una perrita lista para ser capturada! ¡Animatrónicos! ¡A trabajar! ¡A tu orden! ¡Ciertísimo loco! ¡Oh no! ¡Los están controlando como si fueran robots! ¡Por la izquierda está Kisimisi! ¡Enfrente tengo a Hoogie Boogie! ¡Y detrás me persigue Mami! ¡Tan solo me queda escapar para el despacho! ¡Muy escaparada! ¡Genial! ¡Me he metido en una habitación sin salida! Bueno, a no ser que me tiré por la ventana No, mejor no me tiro Vamos, tiene que haber algo que me pueda salvar ¡Claro! ¡Esa es la caja negra que decía Sergio! ¡No escaparada! ¡No escaparada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Atrapada en este sitio totalmente oscuras y sin salida. Está claro que es imposible que me pasen más cosas malas. ¿Qué? ¿Para qué hablo? ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Casi no lo cuento, chicos! ¡Un momento! ¡Esto parece el despacho de Sergio! ¿En el caja otra vez? ¡Pero qué raro! Parece igual, pero está todo colocado al revés, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Era otro perrito como yo? ¿Y dónde está Sergio? ¡Esta es mi casa! ¡No puede ser! Esta es mi casa, pero está todo al revés. ¡No entiendo nada! ¡Hola! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Soy Dasho! ¡Encantado! ¿Pero de dónde has salido tú? ¿Y te llamas Dasho? ¿Y eres igual que yo? ¡Definitivamente estoy en un sueño! ¡Despierta! ¡Despierta de esta pesadilla sin sentido! ¡Ay, qué dolor! ¡Oli! Pues no era un sueño, ¿no? Es normal que no entiendas nada, Dasho. Yo te lo explico muy sencillo. Estás en el mundo que está, por así decirlo, al otro lado del espejo. ¡Ah, claro! ¡Ahora lo entiendo! Mira, acércate al televisor. En él verás el reflejo de tu casa. ¡Es verdad! ¡Es que es mi casa! Oye, ese es Huggy Buggy jugando con mis juguetes. ¡Por fin puedo jugar los juguetes de Dasho! ¡Huggy Buggy! ¡Cuando te pille ya verás! ¿Qué? ¡Aaaaaaah! ¡Ya lo he entendido! ¡Muchas gracias! ¿Gaso? ¿Hola? ¡Oh, no! ¡Era una trampa! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡What! ¡No! ¡Avante, Lesio! ¡Que ya voy! ¡Ya estoy aquí! ¡Wow! ¡Sergio por una vez ha llegado a tiempo! ¿Para qué hablo? ¡Aaah! 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 ¡El plan ha salido a la perfección! ¡Aaah! 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 ¡What? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene a este mundo por tu culpa? Luego me capturaron y entonces viniste corriendo a salvarme. Y la fastidiaste, como siempre. ¿Yo fastidiarla? ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Por qué estoy viendo a los desas a la vez? ¡Qué miedo! Ese no soy yo. Se llama Dasho y es un traidor. Yo seré un traidor, pero vosotros unos tontitos que no escaparéis de esta prisión nunca. ¡Escucha Dasho! ¡No te permito que nos hables de esa manera! Papi, no te hagas el valiente cuando ya se ha ido. ¡No nos tomas! ¡Comete Olaf! ¡Está más gordito que nosotros! ¡Que soy yo! ¡Que vení a ayudaros! Llevo todo el día detrás de Dasha intentando ayudarla ¡Pero Forrocio, que corres de mí! ¡Vaya! Pensaba que me querías comer ¡Será la costumbre! ¡Y has venido a este mundo para salvarnos! Pues sí, porque este sitio es muy peligroso Aquí el científico loco hace sus experimentos malvados Y uno de esos experimentos fue... ¡Le dieron la vida a un peluche azul! ¡Y lo entrenaron para ser malvado! ¡Señale así! ¿Así? ¡Mejor! ¡Perfecto! Y Dasha se portaba mal conmigo Y no entendía el porqué Hasta que vi a Dasha por primera vez Cuando te vi, algo en mi interior se volvió malvado ¡Y solo quería atacarte! Luego al perseguirme, casi me mato Y ya sabéis lo que pasa después ¡Oh! Lo siento, Huggy Buggy Siempre he pensado que eras malvado Pero en el fondo sabía que tenías un corazón de osito de peluche Chicos, no os quiero cortar vuestro momento de amistad Pero... ¿Y si nos sacan de aquí de una vez? ¡Es verdad! ¡Tengo que ayudaros! ¡Pero cómo lo hago! ¡Ahhh! ¡Tranquilo! Mira al lado de la puerta Tienes que haber un panel de control con un botón para poder abrirla ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un montón de botones! Voy a presionarlos todos y así acabamos antes ¡No toques más! ¡No toques más! ¡No! ¡Este no ha funcionado! ¡Quemó! 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 No, este tampoco ¡Me congelo! ¡Me congelo! ¡Uy! ¡Y este menos! ¡Oh! ¡Vamos a panicerro! ¡Por fin eres mío otra vez! ¡Mi plan para capturarte ha salido a la perfección! ¡No! ¡Fuéntame! ¡Yo ahora soy bueno! ¡Oh! ¡Te convertiré en el muñeco más malvado que existe! ¡Black Horry Boy! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Un momento! ¿Y Huggy Buggy se habrá quedado atrapado en el otro mundo? ¡Pobrecito! ¡Él nos salvó de aquella cárcel! Bueno, y también nos electrocutó, nos quemó y congeló. ¡Pero da igual! ¡A los amigos hay que apoyarlos siempre! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Ya sé! ¡Con la caja misteriosa que conecta con el otro mundo! ¡Papi! ¡Tenemos que salvar a Huggy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Caja del demonio! ¡Si te destrozo ya no vendrán más monstruos raros de esos! ¡Toma! 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 ¡Ale! ¡Caja del demonio! ¡Destrotada! ¡Pues nada! ¡Lo siento, Huggy Buggy! ¡No! ¡Dasha! ¡No ocupas esa cara! ¡Que yo no sabía que destrozando la única entrada a este mundo condenaría una muerte horrible a Huggy Buggy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y si le pedimos ayuda a Kissy Missy! ¡Ella es de ese mundo! ¡Oye! ¡Pues no es mala idea! ¡Sobre todo viniendo de ti! ¡Tengo que estar vaciante! ¡Esta noche he quedado con Huggy Buggy! ¡Puede que nos toque! ¡Pedrear! ¡Papi! ¡Pues eso! ¡A ponerte, guapa! ¡A ponerte, guapa! ¡Ah! ¡Qué susto, Huggy Buggy! Pensaba que era tu monstruo del inframundo que venía a llevarme a las más profundas de las oscuridades. ¡Oye! ¡Pero qué morenito te has puesto! ¡Qué pelito marrachulón! ¡Y mira tus brazos más tensos y fuertes! ¡Has hecho gimnasio! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap que me acabo de pintar los labios ¡Oh! ¡Vaya abrazo más fuerte! ¡Huggy Boogie! ¡Oye! ¿Pero qué está pasando? ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Si hace un momento estamos aquí! ¡Oh no! Papi, creo que tenemos un pequeño problema ¡Calla, calla! ¡Que estoy buscando pistas! ¡Un momento! ¿Es el Huggy Boogie? Bueno, un poco está buscado por el sol ¡Huggy Boogie ya no existe! Black Huggy Boogie viene a demorar en las sombras a todas las personas y mascotas de este mundo y empezaré por vosotros ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 Gracias por ver el video.